Para principios del año 2020, podría ser posible intercambiar mensajes entre los servicios de WhatsApp, Instagram y Messenger de Facebook de una manera rápida, simple, confiable y privada. En la actualidad, técnicos se encuentran trabajando en la reconfiguración de los niveles básicos de las tres aplicaciones de mensajería a fin de permitir la comunicación entre los servicios, aunque los consumidores no sean usuarios de alguno de ellos, señaló The New York Times. El plan, ideado por Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, tiene como objetivo incrementar la utilidad de la red social al mantener a sus millones de usuarios dentro de su ecosistema, señalaron fuentes de la empresa. El programa incluye que las tres aplicaciones incorporen encriptamiento punto a punto de los mensajes para protegerlos y garantizar que solo los puedan ver quien envía y quien recibe.